Pati Chapoy podría estar buscando el perdón de Atala Sarmiento. Como dicen por ahí, cuando el río suena es porque piedras trae y pues Pati se ha visto como muy cariñosa con Sarmiento en los últimos días teniendo pues básicamente a Daniel Bisognio en contra. Quédate con nosotros aquí en Famous Clouds App hasta el final para que te enteres de qué te estoy hablando. Amigos, definitivamente la conductora y productora de Ventaneando es una viejita que se las trae y Dios nos libre de tener que trabajar en algún momento con Pati Chapoy porque básicamente cada persona que ha trabajado al lado de esta mujer pues tiene pues sapos y culebras que decir acerca de sus malos tratos y también pues de su mala reputación. Una de las personas que salió como bien dicen con las tablas en la cabeza no únicamente de Ventaneando sino de TV Azteca fue nada más y nada menos Atala Sarmiento. Todo esto ocurrió en el 2018 y pues básicamente Atala Sarmiento salió con un veto rotundo de TV Azteca al punto de que días después de haber renunciado presuntamente pues Atala Sarmiento nos contó absolutamente toda la verdad de cómo era trabajar realmente tanto con Daniel Bisognio, Pedrito Sola y por supuesto Pati Chapoy. Amigos, TV Azteca y su programa Estelar Ventaneando actualmente están cumpliendo 15 años al aire y pues básicamente esto tienen que celebrarlo de alguna u otra forma. Y una de las cosas que nos acaba de dejar con la boca abierta es que Pati Chapoy postearía una fotografía de hace algunos años donde sale justamente Atala Sarmiento. Prácticamente pues Pati Chapoy quiere conmemorar a cada una de las personas quienes pasó por el estudio de Ventaneando y pues entre ellos no podía faltar Atala Sarmiento quien fue una de las figuras principales de Ventaneando pero lamentablemente quedó en una muy pero muy pésima relación con Pati Chapoy y todos los del programa. De hecho en aquel momento pues Pati Chapoy quiso lavarse las manos acerca de todo lo que había sucedido con Atala Sarmiento dentro de Ventaneando y pues dijo que Atala Sarmiento fue la que no quiso volver a firmar el contrato y pues que esta mujer estaba como muy renuente a trabajar realmente. Días después que Atala Sarmiento se fue de TV Azteca pues comenzó a buscar trabajo en Televisa y con esta acción le hirvió literalmente la sangre a Pati Chapoy. Desde aquel momento pues ambas siempre se tiran generalmente en directas a través de los medios de comunicación pero realmente nuestras sorpresas en uno de estos días fue en el momento que Pati Chapoy postearía desde su cuenta personal una fotografía estando en una playa hace algunos años donde como les comenté pues está justamente con todo el equipo. Recordemos que luego de que Atala Sarmiento comenzó a buscar nuevas oportunidades dentro de Televisa pues TV Azteca le puso un veto que esta mujer no podría volver a pisar un estudio que fuera del canal del Ajusco y pues adivinen amigos el momento que Pati Chapoy sube la fotografía junto a Atala Sarmiento pues TV Azteca repostea esta fotografía. Amigos, ¿qué está pasando realmente aquí? Ya que tenemos claro por fuentes muy cercanas a Atala Sarmiento pues que aparentemente está a puntito de firmar un contrato con una de las competencias del canal del Ajusco y sería pues nada más y nada menos en imagen televisión. Atala Sarmiento lleva retirada de toda la pantalla chica pues desde hace más de dos años ya que luego de salir de TV Azteca pues nadie la quiso contratar incluso pues en múltiples ocasiones estaría haciendo muchas pruebas gratis sin recibir ningún peso a cambio pero lamentablemente no gustó nuevamente en el público y su carrera se fue al fracaso rotundo. Luego ella se fue a vivir en Barcelona, España y desde ahí pues está ayudando al programa de Sale el Sol en Grupo Imagen. En será que Pate Chapoy está ardida de que Grupo Imagen se está llevando uno de los talentos que ayudó a formar el programa de lo que hoy en día es ventaneando. También amigos les cuento que en esta fotografía que postearía Pate Chapoy recibió comentarios muy positivos por parte de los fanáticos donde decía que extrañaban tanto a Atala Sarmiento como a Daniel Bisomño. Sin embargo Daniel Bisomño y la mismísima Atala Sarmiento tienen una relación como de perros y gatos porque en el momento que Atala salió de TV Azteca pues Daniel Bisomño hizo lo que mejor sabe hacer y fue soltar veneno por esa boca al punto de herir los sentimientos de Atala Sarmiento. Amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Será que aquí dentro de Ventaneando se estaría cocinando nuevamente una oportunidad para que Atala Sarmiento regrese y pues de una vez por todas salven este programa que está a punto de hundirse? y es que ya están haciendo hasta pruebas pilotos para ver si otra cosa funciona más que ventaneando. Los leo aquí abajo en los comentarios porque realmente me encantaría saber lo que piensan y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glows. ¡Suscríbete al canal!